La tercera edición del Enduro que se disputó en el balneario, la segunda carrera más importante sobre arena del país, que se disputó con 300 pilotos y 10.000 personas en las dunas, ganó Ellis en Motocross el Bahiense y a Thierry en Cuatri, una vez más por tercera vez, las impresionantes dunas del balneario de Montehermoso volvieron a ser el epicentro de la segunda carrera más importante del país, como decíamos, según la Federación Bonalense de Motos. Una pista de 7 kilómetros y medio, ubicada en Camino Sauce Grande, con muchas de las categorías de motocross y cuatriciclos, más varios pilotos que se sumaron en comparación a la edición anterior y que estuvieron los mejores representantes nacionales y las escuderías top. Bueno, el bahiense Felipe Ellis de Kawasaki volvió a ganar en motos como en el año 2012 y se llevó los 10.000 pesos reservados para ese primer lugar. El escolta resultó Sebastián Sánchez de Santa Rosa, que ganó 4.000 pesos, no es poco, y luego arribó Martín Duplessis de San Juan, que se llevó 2.000 pesos. En 4 se impuso Javier Atieri de Pinamar y segundo llegó el bahiense Stefano Marinosi, tercero Gabriel Satorra de Coronel de Regomonte. Como bien dice el diario Lé, no solo se ha hecho conocido por el hockey y por el básquet, sino también ahora lo hace por su pasión fierrera. Exitosa edición del enduro que se llevó a cabo en Montehermoso con muchísima gente y también muchísimos pilotos.